...de gestiones conjuntas con la representación provincial del Instituto Nacional de Teatro en Tierra del Fuego el comienzo de este programa llamado Teatrines, que es un programa federal de teatro para las infancias creativas impulsado y concebido por el Instituto Nacional de Teatro, que es un organismo dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación y bueno, a partir de todas estas gestiones vamos a estar teniendo 18 funciones de espectáculos infantiles que comenzarán a darse estas funciones a partir del 20 de septiembre, de agosto, perdón, y hasta el 20 de septiembre inclusive estas 18 funciones se estarán dando en diferentes lugares de las 3 ciudades de nuestra provincia este fin de semana que viene, comenzamos el viernes a partir de las 18 horas en la Sala Onírico Sur situada en el antiguo shopping de la ciudad de Saia, en la avenida San Martín, con una función del soplador de estrellas el sábado continuamos con una segunda función del soplador de estrellas, también en el mismo lugar y el domingo ya tendremos funciones en el Centro Cultural Felipe Varela situado en Ushuaia 110, en la calle Ushuaia 110 del barrio Felipe Varela en donde tendremos también un espectáculo de títeres y en Río Grande, en el Centro Cultural Llaganes también estaremos con la presentación del espectáculo de teatro y circo a cargo del elenco La Rueda de la Bicicleta toda la grilla de estos espectáculos están en las redes sociales de la Secretaría de Cultura en donde van a poder consultar justamente la grilla, en donde están los horarios los lugares en los que se desarrollará cada uno de estos espectáculos y también un link para poder reservar las entradas ya que todos los espectáculos, todas las funciones de estos espectáculos son con entrada libre y gratuita, pero con aforo limitado para respetar los protocolos vigentes así que invitar nuevamente a todos los interesados a poder ingresar a las redes sociales de la Secretaría de Cultura y allí poder reservar su entrada ¿Tienen algún tipo de edad en específico en los espectáculos? No, el programa tiene como finalidad promover el trabajo de teatristas argentinos que generan producciones para públicos infantiles, adolescentes y familias así que sí, el programa fue concebido también con motivo del mes de las infancias está orientado hacia las niñeces pero puede asistir toda la familia a poder disfrutar de alguno de estos espectáculos En el caso justamente de poder acceder a la entrada Aureliano, ¿hasta cuánto tiempo antes de la función se puede pedir el ticket? Miren, los tickets los pueden empezar a pedir ya ya están subidos a las redes sociales los links para poder reservar la entrada para las funciones de este fin de semana tengan en cuenta que como es con aforo limitado se van a ir agotando, van a poder quedar en una lista de espera y a medida que vayan ingresando y pudiendo solicitar su entrada van a ver si efectivamente pueden reservarlo o quedan en la lista de espera para el caso de que alguien no vaya bueno, podamos invitar a la gente que quede en lista de espera de todas maneras, esta programación que te mencionaba es la de este fin de semana y continuaremos hasta el 20 de septiembre inclusive como les decía, con más espectáculos que se seguirán dando en Ushuaia, en Toluín y en Río Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!